¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Panamá Deportivo en este miércoles 6 de junio, programa número 13 de este 2018 con todo el informe del deporte regional. En el día de hoy comenzaremos con la nota que Tito ha realizado este día sábado que hubo handball con Martín Pascualetto, árbitro reliquense que está radicado en la ciudad de Santa Rosa y también con Catalina García, jugadora de Deportivo Relicó, nota conjunto entre Tito y Adrián Aymaretti de Canal 3. Una tarde más de handball, bueno contanos un poquito cómo venís trabajando dentro del arbitraje. Bueno, buenas tardes, la verdad que sí, otra tarde más, otra fecha que está terminando. Bueno, venimos creciendo bastante en lo que es el arbitraje. El plan de la APAVAL en cuanto a árbitros es muy ambicioso, estamos arrancando ya con formación de nuevos árbitros. Hace muy poco vinimos de Mar del Plata donde nos graduamos de árbitros nacionales, junto con Juan Manuel, mi compañero. Y bueno, ahora nada, seguir trabajando y empezar a brindar lo que sabemos nosotros a los nuevos árbitros que están surgiendo de las canteras de la APAVAL. ¿Cuánto tiempo hace que estabas en el arbitraje de Martín? En lo que es informalmente, hace casi cinco años y lo que es carrera nacional arrancamos hace un año y logramos la graduación hace casi tres semanas más o menos. Prácticamente, ¿dedicaste directamente al arbitraje y dejaste de jugar vos profesionalmente? Sí, después de 14 años que estuve jugando, llegó un momento, bueno, que para seguir creciendo tenés que optar entre el camino de seguir jugando para poder crecer o seguir arbitrando. O sea, hay uno de los dos que tenés que dejar porque, bueno, los mejores partidos, la exigencia más grande están los partidos de primera. Y yo al ser jugador de primera no puedo estar arbitrando y jugando al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso fue la decisión que me tocó a mí y, bueno, decidir por el lado del arbitraje para seguir creciendo, más que nada, y para intentar en lo que es crecer a nivel nacional, que es lo que más nos está interesando junto con mi compañero. ¿Te toca también arbitrar algunos de los campeonatos nacionales que se están desarrollando? Este año arrancamos con el torneo nacional C de adultos en la ciudad de Chapadmalal y volvimos a ir a Chapadmalal con el torneo de cadetes B, también de selecciones. Bueno, tuvimos dos convocatorias que, bueno, por cuestiones de estudio no hemos podido ir, que eran en San Carlos Mendoza y ahora en San Nicolás, categoría cadete y juveniles. Pero bueno, también tenemos otras responsabilidades que no podemos descuidar, como son los estudios. Entonces, decidimos optar ahora por los estudios y encarar la segunda mitad del año con más énfasis en lo que es el arbitraje. ¿Cómo la ves a la Pabal, Martín? La verdad que el crecimiento que ha tenido en este último tiempo es increíble. Hace tres o cuatro años que se ha creado y ya ha logrado la personería jurídica, que no todas las asociaciones de Humboldt del país la tienen. Y este crecimiento que se está dando es, bueno, el apoyo por parte de todos, parte de jugadores, técnicos, nosotros los árbitros que viajamos. Somos tres árbitros que estamos dirigiendo toda la liga, tanto en inferiores como en mayores. Entonces, bueno, es un crecimiento conjunto. De todos los que nos gusta el Humboldt, vamos haciendo, o sea, vamos tirando del mismo carro para adelante para hacerle bien a la Pabal. Nacido y criado en Realicó, hoy en día venís solamente por este tema o por ahí a visitar a tu familia. ¿Qué les puede decir a la gente de Realicó y a los chicos que están practicando la disciplina? Yo les diría que sigan apostando, que sigan apostando. El Humboldt es un deporte muy completo desde arranque. Tanto en lo deportivo, en lo físico, como en la conducta. El Humboldt te forja mucho la conducta y sos otra persona dentro de la cancha, con el respeto que tenés que tener hacia un árbitro. Yo lo viví 10 años, 11 años desde jugador y era una persona y el jefe nuestro arbitral me decía, dice, vos eras un jugador, empezaste con el curso de árbitro y sos otro jugador. O sea, todo está relacionado, el respeto que hay dentro de la cancha de Humboldt es como que se quiere inculcar desde muy chico. Entonces, es eso, que apuesten, que se sumen al Humboldt. Tienen una muy buena escuela, hay muy buen equipo y hay ganas, que es lo más importante. Gracias Martín. De nada, gracias a vos. Para la fiesta, los mejores trajes, créditos en el acto y todas las tarjetas en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Ropa, esporte y de vestir para toda la familia. Visítenos en Personitas Calzados, Real y Co, La Pampa. Bueno, Capito, presentamela. Catalina García es pivot, pero es como un comodín. Es como un comodín porque funciona en todas las posiciones. Así que yo tengo a esta chica que me soluciona muchos problemas. Así que bueno. Bueno, Cata, ¿por qué se quedaron con esta victoria? Bueno, la verdad que es mucho esfuerzo, mucho entrenamiento. Estamos viniendo a entrenar todos los días. Estamos trabajando mucho con las chicas, las chicas nuevas. Además, son chicas que estaría bueno que empiecen desde antes y bueno, no se da. Así que están empezando ahora, están dando todo, así que estamos muy contentos por la victoria. ¿Cuánto haces que estás jugando al handball y por qué elegiste el handball? Bueno, yo toda la vida hice muchos deportes y este me gustó porque tiene mucho contacto, es muy completo. Entonces, empecé a jugar en 2015 y de ahí me invitaron a jugar y no dejé de jugar. Es raro, a ver, con todo respeto, es raro ver en mujeres que tengan tantas palabras de líderes, de acomodarlos. Te veíamos la defensa siempre hablando, por más que hicieran un gol, venías y las acomodabas. Digo, ¿te salió innato esto o siempre fue así? La verdad que sí, siempre era como mi personalidad ser así, estar muy firme en la cancha y por eso me gusta tanto, por eso lo hago, porque va mucho conmigo y además dentro de la cancha es donde más desarrollás ese carácter, se manifiesta, digamos. Digamos que el Sportivo Relicó llega a la final, ¿por qué estaría? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para las semis que vienen? Y tenemos que estar muy concentradas y venir a entrenar, venir a entrenar es lo más importante porque uno entrena como juega y bueno, es esencial venir a entrenar, tener errores, arreglarlos más que nada, todo el tiempo concentrarse en eso que a uno no le sale y le va a salir seguramente. Gracias. No, por favor. Expresso Fernández Alejandro, comisiones y encomiendas, puerta a puerta, Relicó a General Pico, lunes, martes, jueves y viernes por la mañana, regresando al mediodía, miércoles a la mañana, Santa Rosa, por la tarde, Winca Renanco, contacto al teléfono celular 2302-55-5169, email expresofa.gmail.com. Bien, luego de haber escuchado entonces la palabra de Martín Pascualeto, como lo anunciara Juan Pedro, uno de los árbitros de estos encuentros y también con Catalina García, que presentada por su entrenador, Carlos González, con uno de los protagonistas de esa tarde de este día sábado pasado. Hablamos entonces de lo que sucedía en este encuentro de Humboldt, en primera medida lo que nosotros vemos en imágenes tiene que ver con el partido que iban a sostener Esportivo Relicó con Costa Brava de General Pico. Vamos a decir que en cadetes femeninos estaban ya clasificados por la zona suroeste, el club Medianos Verde Santa Rosa, por la zona noroeste Esportivo Independiente de Pico, zona este, el club Eclipse de General Villegas. Y el cuarto, para clasificar al Super 4, se disputaba entonces aquí, donde Esportivo Relicó con Costa ganó los dos partidos para clasificar al Super 4 en esta categoría cadetes femenino, donde este sábado dos, allí en el gimnasio, como estamos viendo del Club Esportivo Relicó, le ganó por 41 a 4 a Costa Brava, el partido que veíamos primeramente, y luego iba a vencer por 17 a 8 a Ferrocarril Oeste de Trenquilauken. En imágenes lo que vemos es el partido que iban a sostener Costa Brava de General Pico con el Club Ferrocarril Oeste de Trenquilauken, que tenía que ver con la clasificación que faltaba de la categoría menor femenino. Donde en la categoría menor femenino, la zona suroeste, Deportivo Barrio Gutaloa Santa Rosa, la zona noroeste, Esportivo Independiente de Pico, y zona este, Eclipse de General Villegas, eran los clasificados. Allí entonces faltaba un cuarto a clasificar, y en este caso, ganó Ferrocarril Oeste de Trenquilauken, le ganó a Costa Brava de Pico por 30 puntos a 10, 30 tantos a 10, donde entonces, allí iba a ser el cuarto que clasificaba. La fecha del Super 4 será el domingo 1 de julio, en cancha de Esportivo Independiente de Pico. Allí entonces se estará definiendo el campeón 2018 de la categoría menor femenino. Y en tanto a cadete femenino, las imágenes entonces, que vamos a ver después, tiene que ver con el triunfo de Esportivo Raycó sobre el Ferrocarril Oeste de Trenquilauken, por 17 a 8. Los goles de la ganadora Martina Tapia en 9 oportunidades, Catalina García hizo 8, Florencia Tosoni hizo 3, Mara le guisa 1, y para la visita convirtieron Catalina Cardabrese en 2 oportunidades, Renata Dovian en 3, Joaquina Crespo y María Paz Abreira, una cada una. Ferro de Trenquilauken había accedido directamente a esta instancia, porque no se había presentado Butalova de Santa Rosa, por lo tanto en el primer partido entonces Esportivo Raycó vencía Costa Brava y después se van a enfrentar Esportivo Raycó y Ferro de Trenquilauken para definir entonces el cuarto clasificado del Super 4 categoría cadete femenino, que será también a jugarse el 1 de julio en cancha de Esportivo Independiente de Pico. Allí entonces se va a estar definiendo el campeón de la categoría femenino en cadetes de La Pabal. Completamos la información que en el menor es masculino, la zona suroeste, barrio Butalova de Santa Rosa, zona noroeste y Portivo Independiente de Pico, y zona este, Ferro de Trenquilauken en los clasificados, el cuarto clasificado fue Esportivo Raycó, que se impuso sobre Costa Brava de Pico por 24 a 8, está también clasificado en menores masculino esportivo Raycó y también en cadetes masculino también clasificado esportivo Raycó. Los juveniles también están en instancia ya de poder alcanzar el título de esta temporada 2018. En el cruce de rutas nacionales 35 y 188 de Raycó, Corralón San Marcos de Imola Hermanos, que ahora anexó materiales de construcción, cemento, cal, arena, ladrillos, cerámicos, sanitarios, grifería, aberturas de aluminio, puertas placas, todo para el techo, chapas, perfiles, tirantes, machimbres, y como siempre, seguimos atendiendo al campo, tranqueras, mangas, postes, varillas, y todo lo que buscas en artículos rurales. Teléfono 02331 460 235 460 138 Corralón San Marcos También este día sábado hubo nueva fecha del hockey de la B. Vamos Tito, adelante con el informe. Bien, vamos a lo que pasaba aquí en el Marina Aero con la fecha del hockey, que era la quinta fecha de la Liga B. Allí tuvimos la oportunidad de ver lo que se iba a disputar en Sub-16 entre Cultural del Campillo y Juventud Unida de Villa Udobro, que empataron 3 a 3 en esta categoría Sub-16. Allí estuvimos el sábado por la mañana, viendo un poquito lo que pasaba en este encuentro. Había arrancado con el partido en Sub-14, a las 10, donde la victoria de Juventud Unida de Villa Udobro sobre Cultural del Campillo fue por 4 tantos contra 1. Y como decíamos, en esta categoría, en la Sub-16, igualaron 3 a 3, partido muy disputado, con goles que arrancaban primero las chicas del Campillo, allí la vemos en el festejo, pero al poquito, pero muy poquitos minutos en la jugada siguiente se lo iban a empatar las chicas del Campillo, de Juventud Unida de Villa Udobro, perdón, y después lo pasaría a ganar las chicas de Juventud Unida y después lo empataban nuevamente las chicas del Campillo. El primer tiempo terminaba 2 a 2 y después iba a haber 2 goles más, uno por cada lado, para entonces 3 a 3 el resultado en esta categoría de Sub-16. En cancha de Ferro de Pico, se jugaron otros de los partidos en categoría de Sub-16, la Rueda de Futebol Club perdió con Nelson Tomás Pérez que arrancó por 6 tantos contra 2, mientras que en primera división, las chicas del La Rueda le ganaron 3 a 2 a la Municipalidad de Italo. Esto que es en primera división. Y en primera división también, victoria de All Boys de Trenel, 8 a 0 sobre San Martín de Quému-Quému. Mientras tanto, que en otro de los encuentros que se disputaron también en esta cancha de Ferro de Pico, fue el que sustituyeron Ferro de Alviar y Ferro de Realicó, donde en categoría Sub-14, la victoria para las chicas de Intendente Alviar fue por 5 tantos contra 0, mientras que en primera división, la victoria para el verde albarense, sobre el verde realicense, fue por 3 tantos contra 1. Esto es lo que pasaba por la zona norte de la Liga B de la Asociación Pampeana de Hockey sobre Césped, donde después vamos a estar, luego de este informe, unas imágenes y una nota que le hacía la gente de TVCO, de Corpico, de General Pico, donde le hablaba Raúl Bertone, que conduce la parte deportiva del informativo de TVCO, hablaban con Cristina Ferrari, la entrenadora de Ferro de Realicó, y vamos a escuchar luego sus palabras. Y aquí tenemos lo que pasó con los varones, agradecerle al Vasquito Armendariz, que juega con Claudio Figueroa y con Fabio Salinas, entrena el equipo de estudiantes de Santa Rosa, que empataron 1 a 1 con Pico Fútbol, punteros absolutos de los varones, Liga A de la Asociación Pampeana de Hockey, empate 1 a 1 con Pico Fútbol, y ya clasificado entonces, como ventaja deportiva, por supuesto en primer lugar, a los play-offs finales de los caballeros. Por calidad, atención, disponibilidad horaria, higiene y por sobre todo buenos precios, elegí tienda de alimento Los Vascos, en 2 de marzo y Moreno, comestible, fiambres, lácteos, bebidas, frutas, verduras, productos panificados, únicos en expendio de gas en garrafas, anexos mariscos y pescado fileteado, también carnes envasadas al vacío, en 2 de marzo y Moreno, tienda de alimento Los Vascos, la esquina más surtida, atención hasta las 1 de la mañana. El año pasado tuve la propuesta de la presidenta del club, de empezar la disciplina ahí en ferro de hockey, ya que hacía muchísimo tiempo que no estaba, así que bueno, nada, no lo pensé, le dije que sí, arrancamos el año pasado jugando partidos amistosos, muy formativos, con miras ya de este año, empezar a jugar en la liga, así que entramos en competición con séptima y con primera división. Fue un proceso largo, el año pasado yo no tenía primera, solamente formativas, eran infantiles y hasta sub-14, y este año, bueno, había chicas interesadas que querían formar una primera, con chicas de Rancul, chicas de Maizonave, de Van Praet, y de Relicó también, y de Nichengo y la arquera, que de Cañada. Así que bueno, nada, nos pusimos en contacto para poder armar la primera. Vos notás, obviamente, con el transcurrido de los partidos, y del tiempo, de los meses, un crecimiento en las chicas, tanto en el entusiasmo como en el nivel. Sí, la verdad que sí, no es por nada, pero hace poquito que estamos, y estamos casi al mismo nivel que el resto de los equipos, que ya hace años que vienen trabajando juntos. Venimos trabajando muy bien, y eso se nota en cada partido que estamos disputando. Cristina, hablame un poquito tu opinión, ¿no?, con respecto a lo que es la estructura de la Asociación Pampeana, este interés manifiesto de los clubes, de progresar, de tratar de tener sintético, que es hoy lo que se impone, ¿no?, buscando armar equipos. Digo, ¿cómo ves todo este desarrollo que está teniendo el hockey en nuestra provincia, que ha tenido un crecimiento realmente interesante en los últimos años? La verdad que es muy importante el crecimiento que ha tenido, es como decía, el crecimiento que ha tenido el hockey en La Pampa, son muchos equipos, y por hoy los que están participando en la asociación, y eso está muy bueno, ya que, bueno, los equipos que no podemos completar, tira de 11 jugadoras, nos dan la posibilidad de jugar en Liga B, y bueno, nada, nos dan la posibilidad a los equipos de los pueblos chicos de seguir creciendo. Para este Día del Padre, en Ale Centro de Compras, encontrarás el mejor regalo para él en cada una de nuestras secciones, armería, camping, inmoblería, marroquinería e indumentaria. Como todos los años, nosotros también agasajamos a papá con un presente. Regalale un mejor descansar con nuestros colchones, suave estar, Lacardeus y Spring Ride, que te lo garantizan. Te esperamos con la mejor atención, calidad, precios y marcas. Contamos con 12 cuotas sin recargo y créditos personales a sola firma. Podés visitar nuestra página de Facebook e Instagram. Por consultas, comunicate al celular 2302 45 74 42. Si original, venía al exento de compras, siempre pensando en vos. También hubo básquetbol, se jugó una nueva fecha de la Liga de Desarrollo. Vamos adelante con todos los resultados. Bueno, Juan Pedro, en cuanto al básquetbol, decir que es por Tiburallco, viajó a Victorica, allí en ese lugar, enfrentó a Atlético de Redavia de América en categoría 14, triunfo de Esportivo de Rélico por 76 a 20, y con Cochicó de Victorica, la victoria en la U14 fue por 46 a 37. Mientras tanto, con la categoría 17, Esportivo de Rélico le ganó 63 a 44 al Deportivo Cochicó de Victorica, mientras tanto, que perdió 80 a 50 la victoria de Rivadavia de América sobre Esportivo de Rélico en la categoría 17. La tabla de posiciones Esportivo de Rélico la encabeza en la categoría 14 con 14 puntos, lo sigue Rivadavia de América con 12 en los primeros lugares, y en la categoría 17, el puntero es Rivadavia de América con 14 unidades, Esportivo de Rélico lo sigue con 13. Esto es lo que es con 7 partidos disputados hasta el momento, veremos qué pasa entonces con esta Liga de Desarrollo, donde estarán después jugándose el Final Four. Club Atlético Ferrocarril Oeste, 83 años brindando un espacio de formación personal y de contención social a socios y simpantizantes, que siguen asistiendo a nuestra institución a desarrollar un sinfín de actividades deportivas, fútbol infantil, inferiores, fútbol mayor, senios, básquetbol, patín artístico, hockey, voley, son hoy en día los deportes que nos representan. Seguimos todos juntos y trabajando, seguimos adelante como siempre queremos compartir con vos lo que hacemos e invitarte a que participes. Seguimos poniendo esfuerzo e ingenio, seguimos avanzando de tu mano, si aún no sos socio, te invitamos a sumarte. Club Atlético Ferrocarril Oeste El día sábado en el Estadio Cincuentenario de aquí a Rallicó se jugaron las semides finales en categoría Maxi Senior. Vamos con el informe. Como bien dije, se jugaron las semides finales de categoría Maxi Senior que se disputaron aquí en Rallicó, en el Estadio Cincuentenario, que comenzaron aproximadamente a las 14 horas con el encuentro entre el local Ferro Rallicó y All Boys de Trenel. Apenas comenzó el partido, córner para Ferro del lado derecho de la cancha y abre el marcador Pablo Mercado. Luego de este gol, el primer tiempo fue balanceado para ambos equipos hasta que a los 25 minutos empató el marcador Juan Uris para la visita. Así culminan los primeros 40 minutos. Nos vamos al segundo tiempo, donde al minuto de juego Enrique Estrada pone el 2 a 1 al partido a favor del verde. Luego de un par de llegadas claras para Ferro, se viene a los 14 del segundo tiempo el tercero convirtiéndolo Raúl Zapobal. 2 minutos más tarde, a los 16, penal para Ferro, que Fabio Villegas lo cambia por gol. Por último, a los 28 minutos, nuevamente para el Boys de Trenel, Juan Uris convierte su segundo gol, pero esto no impidió que Ferro Rallicó se gane el pase a la final en la categoría Maxi Senior. Luego de ya haber un finalista en dicha categoría, era el turno de Pico Fútbol contra el agrario argentino de Parera. Comenzó el partido bien para Pico, donde a los 6 minutos abre el marcador Pablo Rosieri, adelantando a su equipo en el marcador. Después de esto, vienen malas noticias para Agrario, donde a los 14 minutos se va expulsado Miguel Vargas tras una dura infracción. Parera tuvo un bajón en el partido por la falta de uno de sus jugadores y esto lo aprovechó Pico Fútbol, pero el primer tiempo culminó 1 a 0. Nos vamos a la segunda parte, apenas comenzado a los 3 minutos, Aníbal Videra convierte su gol, poniendo las cosas 2 a 0 para Pico Fútbol. A los 13 minutos ya cierra la tarde Pico Fútbol a mando de Leandro Vargas y ganándose el pase a la final que deberá enfrentarse contra Ferro de Rallicó. Prepárese para potenciar la rentabilidad de su trabajo. Diesel Lange ha sido designado Distribuidor Oficial de Neumáticos Michelin para el Agro. Ahorro de combustible, menor patinamiento, protección del suelo con menor compactación, mayor producción por hora, mayor capacidad de carga. Diesel Lange, distribuidor oficial de neumáticos Michelin para el Agro. Rallicó, teléfono 02-331-460-222. Diesel Lange, arroba, diesellance.com.ar También hubo Liga Municipal el día domingo, allí estuvo Tito en Maisonade. Vamos con las imágenes y el informe de lo que sucedió allí. Bien, comenzamos a disfrutar la Liga Provincial Municipal. Por supuesto, siempre la muy buena atención que recibimos allí en la Comisión de Fomento de Maisonade, con toda su gente allí trabajando en esto. Así que el agradecimiento para la gente de Maisonade que nos atendió muy bien. Fría mañana, muy fría mañana, por el momento se enulaba y se notaba entonces la baja temperatura. Fue en este primer partido de la jornada la victoria de Falucho, que dirige técnicamente Gabriel de Negro Branken, por cinco tantos contra uno. Apertura del marcador vendría por parte de Alexander Velásquez, el centro de Ramón Vallejos. Y le gana entonces a los centrales de Dildario Lagos y ponía entonces el uno a cero para Falucho. Bueno, esta de Ramón Vallejos nuevamente intentando y pegaban el travesaño. Y después la pelota se iba a perder afuera. Intento por parte de Lagos, allí Alexis Gastaldi, la pelota que se iba por arriba del travesaño. Esto es lo que pasaba en la primera etapa. Vamos a la segunda, donde terminaría definiéndose todo. En principio, empate transitorio, tres minutos de juego. Ángel Breguis ponía el uno a uno para la gente de Lagos. Parecía en ese momento que se emparejaban las cosas, que iba a ser un partido más parejo. Pero Falucho seguía siendo un poco más. Allí Bonafina que debía exigirse para sacar una pelota afuera. Y vendría el segundo, en este caso Diego Mota. Muy buena jugada, ibanada por el lado izquierdo, por el lado derecho, perdón. Por parte de Diego Továrez. Y ante la salida de Bonafina, entonces define muy bien Diego Mota poniendo el segundo. Para Falucho. Y ahora otra más. Una muy buena habilitación para Diego Mota. El segundo de su cuenta personal. Y el tercero para Falucho. Realmente se quedaba la defensa de Hilario Lagos. Se quedaba y no podía hacer nada. Para evitar la tercera caída de su valla, entonces, por parte de Diego Mota. Así vemos el festejo. Bueno, el intento de Hilario Lagos, pero con un gol en posición adelantada. Así cuando Marchetti daba rebote, quedaban finalmente enganchados ahí dos jugadores de Hilario Lagos. Y de esa manera, entonces, quedaba todo con el resultado como estaba. 3 a 1. Bueno, aquí va a venir este penal. Vamos a ver la reiteración. Bonafina que salta a tomar la pelota y va con el pie arriba. Un poco defendiendo su área. Pero, bueno, el árbitro, en este caso Marcelo Arredondo, determina que penal y expulsión. Ángel Bregui se hace cargo del arco. Y Darío Marchetti entonces ponía el cuarto. Y para completar, el ex Ketterken, el Lucho Quiroga, con este tremendo tiro libre. Yo creo que hasta él mismo no podía creer el gol que había convertido. Por supuesto que no solo lo festejó mucho, sino que también vino a abrazarse con su nuevo entrenador. Recordamos que Lucho fue un emblema de Ketterken durante varias temporadas. Y este año decidió emigrar. 5 a 1 entonces la victoria. En el primer partido de la jornada, Falucho le ganaba a Hilario Lagos. Como decimos, una victoria contundente. ¿De dónde sos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué hacemos esta pregunta? Nosotros somos de acá, como vos. Ser de acá es haber crecido juntos. Compartiendo las mismas cosas. Aprendiendo los mismos valores. Se trata de saber de esfuerzos. De trabajo duro. De saber que nadie te regala nada, pero que la Tierra todo lo da. Que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Acá creímos que hacer trayectoria era posible. Y hace 60 años construimos la nuestra. Llegó el momento de que crees la tuya. Nativas Seguros. Impulsamos tus valores. Vamos al segundo encuentro de la jornada. Equipo que viene puntero absoluto. Vertis. Allí lo vemos. Posando para el norte en movimiento. Dijimos que es uno de los equipos este año que vienen muy bien. Que vienen ganando. Han ganado los tres partidos. Y en este caso. Su rival a vencer era Mauricio Mayer. El cual. Tenía todas las posibilidades. En el primer tiempo arrancando a los 21 minutos. Que vendría para convertir entonces. Francisco Pellegrino. Andi. Era. Por allí. El que intervenía. En la jugada. Vamos así entonces. La victoria. De Vertis. Martín Páez. En definitiva. El que iba. A convertir. El anterior. Sí venía de Francisco Pellegrino. Pero. Finalmente. Iba a convertir entonces. Martín Páez. Para Vertis. Joaquín Batalla. Iba a convertir el segundo. Allí lo vemos. Ante la salida. De Agustín Cornejo. Ponía entonces. El segundo. Todo iba a pasar. En la. Primera etapa. Bueno. Ahí penal. Clarito penal. Venía con pelota dominada. Jogar de Vertis. Y de esa manera entonces. El árbitro del partido. Marcos Díaz. No dudaba. Decritaba entonces el penal. Y Kevin Zicre. Iba a cambiar por gol. Y ponía. El 3 a 0. Se quedaba entonces. Mauricio Mayer. Con. Con. Con un jugador menos. Un hombre de campo. Ingresaba. A reemplazarlo. Que. Este. Bueno. En este caso. También. Es. 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 Arquero. Bueno. Segundo tiempo. Es decir. Arquero. Pero no. Jugaba en ese momento. Como uno de los centrales. El segundo tiempo. Mayer. Si va a quedar. Con otro jugador menos. Mauro Fritz. Iba a ser expulsado. Con dos jugadores menos. Mayer. Sin embargo. Lo inquietaba. A Vertis. Ahí vemos a. Formica. Como se tenía que exigir. Y Vertis a su vez. Perdía posibilidades. Por supuesto. Que Mauro Vick. Su técnico. Estaba muy preocupado. Porque. No definía. Y. Mauricio Mayer. Iba. Con todo. En búsqueda de. Al menos descontar. Y bueno. Tenía la posibilidad. Si. Formica. Que comete. Falta. Dentro del área. Se gana la amarilla. No es expulsión. Porque no es último recurso. No es último hombre. Tampoco. Está bien. Allí. La amarilla. Para. Para el arquero de Mayer. Y Diego Pugner. Lo cambiaba por gol. Y ponía entonces las cosas. Dos a uno. Tres a uno. Perdón. Tres a uno. Bueno. Así entonces. Se iba a ir cerrando. Este. Segundo partido. De esta tercera fecha. De la liga provincial municipal. Que tiene entonces a Vertis. Puntero absoluto. Con nueve unidades. Ha ganado los tres partidos. Que ha disputado. Puntaje ideal con nueve unidades. Lo sigue en la tabla de posiciones Van Pratt. Que ahora después vamos a ver su triunfo. Con siete unidades. Falucho. Que le había ganado a Lagos. Se ubica en el tercer puesto. Con seis unidades. Maisonave. Que ganó el último partido. Después lo vemos también. Con cinco puntos. El Gobierno de la Pampa a través del Centro Provincial de Inclusión Previsional. Te ayuda con tus trámites jubilatorios. 0800-666-8575. Comunicate gratis con nosotros. Respondemos tus consultas. Y te ayudamos con los trámites para jubilarte. Llámanos. Gobierno de la Pampa. Bueno, vamos entonces al tercer partido. De la jornada con la victoria de Adolfo Van Praet. Sobre el último campeón. Sobre el que trequen. Victoria por tres tantos contra uno. Allí vemos a Van Praet que está posando para el norte en movimiento. El abrazo y el saludo es como siempre para Gonzalo. Ahí que compartimos unos mates en la mañana temprano. Para Tito Ortigel que hace las fotos. El fotógrafo oficial del norte en movimiento. Cumple 20 años el norte en movimiento en el mes de agosto. Estamos invitados a sus festejos. Así que gracias Bocha por tenernos en cuenta. De alguna manera también nosotros contribuimos al norte en movimiento con nuestras informaciones. Somos corresponsales. Así que felicitaciones y por supuesto vamos por más Bocha. 20 años del norte en movimiento. Bueno, estamos con el partido. El tercero de la jornada. Decíamos Van Praet que le ganaba a Ketreken por tres tantos contra uno. Alejandro Zapogual hacía el centro para que Daniel Silisky de cabeza ponía el primer tanto. Y van 11 minutos de esa primera etapa. Una cuerpeada allí de Alejandro Zapogual. Y Silisky que se anticipa y de cabeza entonces. Gana sobre la resistencia de José Torres. El arquero de Ketreken. Y ponía las cosas 1 a 0. Técnicamente este año dirigido a Ketreken por Sergio Elquito Almedo. Y el segundo tanto. Qué golazo. Realmente muy lindo gol. Gol de otro partido. El de Alejandro Zapogual. Que saca este zapatazo. Rosa en la mano del arquero Torres. Rosa en el travesaño. Y se clava allí para poner entonces para alegría de toda la gente de Van Praet el segundo. Luciano Díaz se luce bajo los tres palos en este arquero que tiene este año Van Praet. El hombre de Rancool. Vamos a ver. Tiro libre. Pelota aquí va con mucha comba. Y se juega entonces Luciano Díaz sacándola. Y después ahí en esa misma jugada dos o tres cabezazos para finalmente despejarla la gente de Van Praet. Otra más. Otra vez Luciano Díaz y por arriba del travesaño. Eso es lo que pasaba en el primer tiempo. Donde se iban diluyendo los minutos. Dos hasta allí victoria de Van Praet por dos tantos contra cero. Vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Donde se terminaba definiendo el partido a favor del equipo de Cata Bustamante. De Juan Domingo Cata Bustamante. Vamos a ver en este caso había ingresado ya Nery Cornejo. Y le daba un suspiro a la gente que trequen. Van Praet descontaba. Iban apenas... No, apenas no. Iban 21 minutos. 21 minutos de ese segundo tiempo. Mitad del segundo tiempo que tendríamos que hacer. Se esperanzaba la gente de Ketreken. Pero finalmente Van Praet sellaba la victoria con el gol de Gaston Leguizamont. Ponía las cosas entonces 3 a 1. Como dijimos de esta manera entonces. Vertis 9 puntos. Van Praet 7. Falucho 6. Maison Aves 5. Mayer 4. Ketreken 3. Zara que tuvo fecha libre. Hilario Lagos y Ceballos cerraron. Cierran la fecha sin puntos. La próxima será en Bernardo Larrode. Donde allí Zara hará las veces de local. Ceballos que trequen. Falucho Mayer. Van Praet Vertis. Zara Lagos. Fecha libre para Maison Aves. Vamos a ver ahora la imagen siguiente. Con relatos de Matías Cajal. Comentarios de Amarico González. El triunfo de Maison Aves sobre Ceballos. Comentarios de Amarico González. Para ingresar el equipo de Maison Aves. Todavía no ha ingresado. Está listo para ingresarlo. Todavía no ha pisado la cancha. solamente el equipo de Ceballos aguarda, aguarda la cancha en el centro del campo por su partido Bien, el resultado que lo deja bien cómodo un trabajo realmente interesante el equipo de Adolfo Banpray, tenemos al técnico Juan Cate Sí, la cual no pudimos hacer las cosas que nosotros pretendíamos, pero estamos en buen camino Bien, también frente a Juan lo va a repetir, un equipo que juega bien un campeón, y lógicamente trabajo para para Banpray, pero trabajaron bien para afuera, llegaron los goles, también tuvo posibilidad de que trequen, pero interesante también para posicionarse Sí, sí, es muy importante nosotros llegar a la distancia en la que estamos, vamos de las tres fechas tenemos siete puntos, y bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno ahora te queda la semana para trabajar corregir algunos errores, pero el equipo que gana, muy pocas veces toca, pero bueno, han tenido un buen trabajo y la tranquilidad necesaria como para poder seguir pensando en ir más arriba, acá está Sí, 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 nosotros domingo tras domingo pensamos en eso, de poder hacer las cosas cada día mejor, y poder llegar lo más arriba posible, y poder estar en nuestra mirada, estar puesta para ir a Santa Rosa, no es la única mirada que tenemos en este momento, trabajar bien toda la semana, más los domingos Fue el trabajo del avión también, fue la de la Lucia, ¿eh? Sí, sí, el Luciano es importante que nosotros, el que no teníamos 50 porque no todos los conocíamos llegó y nos da mucha tranquilidad la 11, y ahí está cromonómetro en cero comienza el partido, señoras y señores acaba de mover el equipo de Maisonave, el equipo en Fritjón, la pelota que se pierde sobre el lateral y va a sacar de mal es el equipo de Ceballos ahí es la caldera Moisés buscando el cabezazo del gigante Bosco la pelota que recupera pelado Díaz, se lleva todo por delante la tira larga para la subida de Santiago Leguizamón ahora la tiene el jugador Rodrigo Geda se la devuelve a Santiago Leguizamón reclaman una mano que pegó en el jugador de Ceballos adentro del área no hubo mano la pelota que se va afuera del área la tiene ahora de nuevo el jugador Emiliano Bustamante intenta jugarla para el jugador Facundo Leguizamón Facundo Leguizamón intenta un sombrero la pelota que se va por encima del travesaño casi gol es ahí nomás Jorge Acosta mete la pelota para Leguizamón no puede ahora la tiene Pelado Díaz Pelado Díaz deja dos, tres ah bueno ahí está Pelado Díaz puede ser gol ahí está ¡Tibolo! ¡Tiro encima del travesaño! había dejado tres sombres en el camino Pelado Díaz en una baldosa prácticamente le da de derecha la pelota tratando de colocarla sobre el ángulo izquierdo del arquero que casi se queda atornillado al suelo intentó saltar no se desprendió prácticamente del suelo lo sorprendió el zapatazo a colocar de Pelado Díaz la pelota de Ceballos que la pierde de nuevo con los pies de el jugador Díaz ahora la tiene Leguizamón Leguizamón le pegó la pelota ¡Gol! viene el Gordo ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué interesante! ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! de Manzonave, golazo del gordo Leguizamón, pelotazo suave del jugador Facundo Leguizamón para el gordo Leguizamón, los dos Leguizamones se asociaron de derecha, de derecha, de derecha le pegó, se llenó el empeine de gol, la colocó en el palo izquierdo del arquero, un lugar prácticamente inatajable, la pelota no iba fuerte, iba suavecita, no iba tan fuerte, pero lo suficientemente la velocidad para que el arquero no pudiera hacer nada, el arquero se tiró, voló directamente para la foto, pero no pudo conseguir sacar la pelota de adentro del arco, y ahora te puedo decir que a los 33 minutos de este primer tiempo gana Manzonave en la infritión, un tanto contra cero en un partido donde no pasaba nada. Si la hace bien puede ser gordo de Manzonave, la tiene gordo de Leguizamón, le pega, ahí está, cierra el jugador de Ceballos, cierra el 6, Gustavante Marcelo, se salva el equipo de Ceballos, la verdad ante la marca del jugador Carlos Batistín, sigue Carlos Batistín, se lleva a todas por delante, ahí está, tira al centro para Leguizamón, ahí está Leguizamón, la agarra el arco, ahí está bien, entreguece la pelota, señoras y señores, sigue Ojeda, media chilena, la pelota que no entra, sale de la zona de peligro, pero la sigue teniendo Manzonave, ahí la tiene, pelado Díaz, que la toca, falta, era falta, o Ronaldinho, que el jugador, el capitán de Ceballos, que saca al equipo del peligro, y ahí está el chiquito, se viene la contra, se viene la contra, ahí está, está habilitado Ojeda, le pega Ojeda, Ojeda de derecha, le pega la parte externa de la red, señoras y señores, calidad, toque, lujo, todo tiene, Maisonave, le falta, es en la barrera, ahí está Leguizamón, le pega el arco, la pelota se fue muy por encima, pero de alguna manera, y termina bien el partido, el equipo Oscar Gamboa, sí señor, se lleva el pito a la boca, sí señor, final, final del partido, acaba de ganar Maisonave, con un tanto, con un tanto, con un golazo, del gordo, del gordo Santiago, Leguizamón, en el primer tiempo, un golazo, un derechazo, un gol de otro partido, que en el segundo tiempo, compensa, por así decirlo, ese gol, porque el juego de Maisonave fue mejor, porque la traslación... Al momento de elegir un lugar para disfrutar un buen asado con amigos o en familia, el Bodegón Parrilla, que te espera de jueves a domingos, para que deleites un variado plato de fiambres, exquisita parrillada, acompañada de un vino especialmente seleccionado, finalizando con ricos postres caseros, estamos preparados para la exigencia de tu paladar, Bodegón Parrilla, estamos ubicados en Paraguay 1391, casi 2 de marzo, en el portal de acceso oeste a Realicó, reservas y delivery al 2302 64 60 17, una nueva opción en Realicó, date el gusto de saborear nuestros asados, Bodegón Parrilla, seguinos en Facebook e Instagram. La verdad que como vos decías, veníamos de dos empates, con muy buenos partidos, la verdad que muy buenos partidos, pero bueno, no habíamos abierto el marcador, un poco fastidiado por eso, pero bueno, hoy estábamos de local, sabíamos que había que ganar como sea, y sí, como vos decís, por ahí me faltan los físicos, se está trabajando para eso todos los días, así que la verdad muy contento por el triunfo, porque este grupo se lo merecía y porque lo necesitábamos para estar arriba. A lo mejor no estabas bien físicamente, ¿no? Pero me parece que desbordabas de categoría, que esto es importante también, lo marcaste dentro del campo de juego, con Toque, con Hernán Recar, con Facundo, creo que ahí nace la posibilidad de tener el fútbol que estabas buscando para poder marcar esa diferencia, que pudo haber sido mayor, ¿no? Sí, sí, la verdad que creamos muchas situaciones y como decía, por ahí yo lo mío no es tanto el desborde en velocidad, sino más bien con una pared con los mediocampos, mediante una pared abrir los espacios, ya que bueno, como te decía, lo mío, el fuerte mío no es la velocidad, sino más que nada el toque corto para que se abran los espacios. Al último tuve una y no entró, pero bueno, igual contento por el gol. Pero rompiste por afuera con velocidad también, ¿eh? Por andar a nivel ahí derecho le ganaste velocidad a los marcadores, creo que la humildad tuya y la modestia no, creo. Pero de todas maneras, felicitaciones, quiero que te vayas a cambiar porque realmente la tarde está muy fría. Bueno, por lo menos disfrutar de este triunfo que ha sido realmente muy interesante para ustedes y prácticamente familia. Sí, sí, la verdad que sí. Este año, bueno, gracias a Maisonave que nos abrió las puertas tanto a mí, que estuve un año sin actividad, tanto a mi primo que por una lesión se alejó el fútbol por bastante tiempo, un año y ocho meses sin jugar y bueno, nos abrió, este club nos abrió las puertas para volver y hacer lo que más nos gusta. Así que, bueno, agradecido a la gente de Maisonave, un saludo para todos ellos y para mi familia, obviamente. Gracias, Santi, a descansar. No, gracias a ustedes. Hola, bienvenidos, gente del Club Esportivo Realicó, gente de toda la zona y simpatizantes de nuestra institución, comunidad en general. Este es el microespacio, bienvenidos. Nos vamos a estar acompañando en el 2018 contándoles a través de semana a semana de lo que va a estar haciendo la institución deportiva y socialmente para acercarle a la gente todo lo que vamos desarrollando en las actividades y también estando cerca de cada su comisión que vayan contando cuáles son sus proyectos basados en lo que el club apunta a futuro. Los invitamos a que nos acompañen y nos sigan ayudando día a día. gimnasia artística, una actividad deportiva de crecimiento. Ya hay más de 70 chicas practicando gimnasia artística en el club. Hay una muy buena subcomisión creada trabajando los padres muy fuertes. Hemos conseguido limpiar el espacio del depósito. Hemos trabajado para que en el depósito puedan tener más espacio y estar más tranquilas porque aquí donde hacían gimnasia gimnasia artística no está preparado para hacer ese deporte y complicaba mucho en la parte física de las niñas. Entonces el club optó por cambiar de depósito, digamos. Ahora se ha hecho un depósito en el patio donde estaba el tinglado para hacer los asados cuando llovía. Se cerró, se hizo un piso y ahora se va a hacer un alero para que siga cumpliendo la función de antes. Entonces el depósito pasó a estar ahí. Y en el depósito, ya no es más depósito, es el espacio de gimnasia artística del club esportivo Relicó. Al cual felicito a toda la gente desde directiva porque están trabajando de una manera impresionante. Creciendo día a día como se espera siempre en un buen grupo de gente que trabajan todos peleando para el mismo lado. Sí, bien. Nos dieron este espacio ya hace el año pasado que veníamos, que nos iban a dar el lugar pero todavía no estábamos seguros que si este año empezábamos o cuándo. Pero lo necesitábamos porque son muchas nenas y ya allá arriba nos había quedado el chico ya. Bueno, ¿cómo lo pudiste ya acomodar? No, bien. La ayuda de la comisión, la ayuda de los padres y de a poquito lo vamos limpiando. Todavía nos falta un poquito pero no, no, con la ayuda de todos pudimos hacerlo rápido. El torneo del año pasado de Pinamar nos fue re bien. Lo que pasa es que fuimos pocas nenas, fuimos 13 nada más. Este año las federadas, bueno, son más o menos las mismas. Son esas 13 que fueron el año pasado a Pinamar y después, bueno, este año ese va a ser el número de federadas. Pero después tenemos otros torneos, las niveles promocional y escuelita, que también son tres torneos en el año. Y ahí tengo varias nenas, debo tener 25 por ahí nenas, van a ir. Las edades van de 4 a 14, 15 años. Estoy de lunes a viernes, de 5 y media a 8. De hecho, va por edades pero también va por nivel. Porque a lo mejor hoy, por ejemplo, que vienen las federadas, hay nenas de 6 años, 7 y también pasan los días de semana. A lo mejor hay una nena de 7 años que está en un nivel muy avanzado, entonces entrena con las grandes. Así que, bueno, me puedo encontrar en el club de 5 y media a 8 y media y ahí les digo bien qué día puede venir cada nena. Bueno, yo este año ya empecé muy contenta porque estoy alrededor de las 100 nenas. Dupliqué el número del año pasado de nenas. Entonces ya eso se nota que, o sea, el trabajo que estamos haciendo, la subcomisión de madres y la, bueno, yo y la profe que me ayudan, es bueno porque de un año a otro duplicarlo me parece que es bastante importante. Y después quiero que las nenas vengan, se diviertan, que aprendan y la que quiera competir, no es obligación, bueno, ir y adquirir experiencia para que nos vaya bien en los torneos, que ellas se vengan contentas. Es un nivel muy exigente, así que hay que ponerle ganas a los entrenamientos y a todos los torneos. Castaños frutas, productos frutiortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaños frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaños frutas, naturalmente superior. El día domingo a las 16 horas en el Parque Rojo, Esportivo Rally Co. jugó un amistoso contra Estudiantil de Castex. Vamos con el informe de lo que sucedió allí, partido amistoso que culminó 0 a 0. El día domingo en el Parque Rojo se disputó un amistoso entre Esportivo Rally Co. y Estudiantil de Castex a las 16 horas aproximadamente, donde fue un partido balanceado para ambos equipos. Como bien dije, este encuentro terminó 0 a 0, donde presentando a sus refuerzos Esportivo Rally Co. al igual que Estudiantil de Castex, en el primer tiempo tuvo llegadas ambos equipos, como por ejemplo Juan Pablo Gutiérrez, Deportivo Rally Co. al igual que el refuerzo Fabián Geacone. También en el campo de juego estuvieron todos los refuerzos Esportivos, como es Lucas Saldaño, que viene de los Andes Córdoba, este jugador es delantero. Pablo Barroso, del ex Lobo Larruense, y también estuvo jugando en Matienzo. Fabián Geacone, ex Estudiantil de Castex. Y Jesús Funes, que estuvo el año pasado jugando para Ferro de Rally Co. Siguen jugando en el equipo Lucas Morán, en el arco, Lucas Solari, que tuvo un muy buen partido contra Estudiantil, un par de llegadas muy claras tuvo este chico, Nery Cornejo, Juan Pablo Gutiérrez, y Diego y Eduardo Blanco. Volven a formar parte del equipo Pablo Díaz y Alex Andurán en la defensa. Se fue Facundo Ramírez, dejó de ser parte del Rojo Rallyquense para empezar a formar parte del Verde de Ferro de Rally Co. El día 24 de junio, arranca la primera A para Esportivo Rally Co, que empezará jugando de local aquí en el Parque Rojo, contra el Deportivo Argentino de Quemu Quemu. ¡Gracias! 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 Desde la mañana muy temprano. Para relajarnos en esta mañana vamos a comenzar con la música. Así es. Música nacional que le va a dar... Hasta la noche en IFIME Digital 96.5 Renovando el aire. Él puso los primeros cimientos para comenzar la historia y construir un sueño. Nuestros abuelos y padres que forjaron cada uno de estos rincones le dieron su identidad. Aquella que nos distingue, estemos donde estemos. Sin límites de ciudades, provincias o países. Porque este es nuestro lugar, nuestra patria chica. Aquí nacimos o elegimos vivir. Formar una familia, criar a nuestros hijos. Y mirar al futuro, el que construimos juntos. Porque juntos trabajamos día a día para progresar. Juntos conseguimos cada una de las metas. Juntos superamos los problemas. Juntos hacemos un Realicó mejor. Por eso es un orgullo ser realiquense. Y así de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontraremos el próximo día miércoles. ¡Suscríbete al canal!